Buenos días, amable radioescucha de Batero Digital. Estamos dejando a Manhattan, ya con el destino a esta tenacia, después de hacer varias deligencias en la ciudad y de dar una mirada a la ciudad de Nueva York para que usted esté enterado de lo que pasa en la ciudad. En la parte de atrás podemos ver los edificios de Manhattan, el World Trade Center. Allá viene una yola que está vigilando el río Boston. Eso siempre se hace. No todo el tiempo está la vigilancia, pero siempre en algunas temporadas se hace, como parte de la seguridad de aquí en Nueva York. Aquí todo está tranquilo, sin ningún problema. La gente utiliza este servicio tan maravilloso del ferry de Staten Island, un servicio de la autoridad del transporte de la ciudad de Nueva York para que la gente vaya a su trabajo y vaya a hacer su demigencia. En esta parte usted puede ver donde cayó el avión cuando hizo el acuartizaje y que no hubo ninguna muerte. Todos se salvaron en un aterrizaje heroico de cualquier película. Aquí todos los días cruzan miles de gente en este transporte que 24 horas dando servicio sin interrupción para que la gente pueda ir a la ciudad a hacer su diligencia y a su trabajo. Es un panorama bellísimo de la ciudad de Nueva York que hemos querido llevarle a ustedes para que cuando vengan a la ciudad ya se les haga familiar este viaje que puede hacerlo de forma gratuita. En este lado podemos ver parte de lo que es Brooklyn y puede llegar después que coger el barco, que el barco lo deja, ahí toma el tren y lo lleva a su destino. Esto es un reportaje que estamos haciendo de todo corazón para que usted conozca a la ciudad, para que cuando usted le pueda enseñar a sus hijos parte de la ciudad de Nueva York sin que nadie se lo cuente. Desde el mismo centro de la ciudad le estamos llevando las incidencias para que usted conozca todo lo que pasa aquí en Nueva York. Este puente es el puente Brooklyn. Ahí estamos viendo cómo una embarcación viene a traer los productos que se consumen aquí en la ciudad. O sea, cada rato viene un barco de eso para descargar y montar mercancías que se van a los diferentes países, inclusive hasta a la República Dominicana. Esa mercancía que mandan los dominicanos, el arroz, el aceite, todas las cosas, salen de aquí, desde Nueva York. Nueva York se ha caracterizado por avergar gente de todos los sitios y ahí usted puede verlo. En la parte de atrás podemos ver la isla de los gobernadores. Es como un vacacional de los gobernadores que vienen a reunirse, a tomar té para discutir la política de la ciudad. Usted puede verla porque el barco pasa cerca y estamos viendo cómo la gente viene aquí a ver esta belleza de la ciudad. Llega desde Manhattan a esta tenarda. Usted tiene que desmontarse y tomar el otro para volver a regresar porque esas son las normas de aquí, de la ciudad. Ya estamos llegando a nuestro destino final, que es esta tenarda. Y queremos dejar plasmado en imagen lo que es la ciudad. Mire qué maravillosa vista tiene ese puente. Ese puente transita o conecta de esta tenarda a Brooklyn y cada día la gente va a trabajar a esa ciudad, a esa ciudad de los que viven aquí en esta tenarda. Y todo el mundo quiere estar aquí. Ya estamos llegando. Este es el puerto de esta tenarda, una belleza, donde están los barcos que regresan para Manhattan, como les repito, un servicio gratis de la ciudad y que ya usted puede decir que conoce lo que se mueve, cómo se puede mover aquí en la ciudad. En un reportaje especial para Batero Digital. Amén.